Guía el terror De sombras cerrantes, cúnebres aguas Llevan la desgracia y el terror Llegué la mano y paga tu viaje Él te llevará al infierno Odio, en sus ojos veo el fuego Miedo, en la barca que lleva al infierno Y si al morir no hay moneda en tu boca Debes pagar cien años morir Verás que acaba el orgullo No existe codicia Ya que sin retorno de tus tentaciones Odio, en sus ojos veo el fuego Miedo, en la barca que lleva al infierno Miedo, en la barca que lleva al infierno Sientes que no te dejará escapar Bajo sus garras el que guiará Ahora donde irá tu vanidad Fin del camino de la humanidad Y si la ira hoy te trajo aquí Tus perversiones aún quieres vivir Aquí la envidia no la sentirás No hay tentaciones en este lugar Odio, en sus ojos veo el fuego Miedo, en la barca que lleva al infierno Odio, en sus ojos veo el fuego Miedo, en la barca que lleva al infierno Miedo, en la barca que lleva al infierno Gracias.